Ya despierto y hija, con mi abogazo y mi heredito a la noche Aunque sea pobre y nunca lo hubiera, no me trata como reino de libertad Y aunque tenga una garganta, no te importa el viejo de Corea Tampoco te la hay más guapa, pero si me lo digo bien ... ¡Adiós! 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 Vamos a entrar a áreas del Parque Nacional Donde vamos a encontrar bahías que no tienen acceso por tierra Bahías que no tienen hoteles, restaurantes, nada de eso Y hay que llevar sus camaritas preparadas A ver que nos muestra la naturaleza el día de hoy Vamos a hablarlo y diciendo... No me vuelvas a llamar, dejando de explicarlo Lo que vino era cierto No hay risa de destino, si me quieres convencerlo Que quieres que eres sincero Trae con ella y no puedes llegar ¡Adiós! 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 ¡Adiós!